Octubre del once al aclarar Parten los hombres para olvidar Pueblo oriental Que adora su suelo y la libertad Indios y gaucho vienen detrás Tacuara el alto para posar Al general Que le dio mil glorias al batallar El héroe encabeza la fiel muchedumbre La pincha, el poncho y viejas costumbres Quedaron atrás En el entrevedor Por la libertad Desde el cerrito hasta la lluvia Y el caudaloso río Uruguay Lo ven pasar Con la frente en alto para pelear La patria entera cerró Arte el acero de la invasar Y al batallar Pondeó la bandera de libertad El héroe encabeza la fiel muchedumbre La pincha, el poncho y viejas costumbres Quedaron atrás En el entrevedor Por la libertad El héroe encabeza la fiel muchedumbre El héroe encabeza la fiel muchedumbre